En Tierra de Mouras Este tercer episodio de En Tierra de Mouras Llega con un poquito de retraso, pero ya os había avisado en el primer programa que este podcast no tenía periodicidad, con lo cual el que avisa no es traidor y era algo esperado. Soy Kela Carrasco y en Tierra de Mouras os voy a hablar de uno de los temas del misterio que más me fascina. Otro de los grandes misterios del mundo y de la arqueología y es si existió o no la Atlántida. Se supone que la Atlántida fue un continente y civilización perdida que ya Platón describió en el siglo IV a.C. en sus diálogos. La describía como una gran isla, una especie de paraíso de ríos y frondosa vegetación, un próspero y poderoso imperio que desapareció sumergido bajo las aguas en un solo día. Son muchas las culturas antiguas que mencionan esta civilización perdida, este territorio perdido. En América del Norte y del Sur, tribus indígenas comparten leyendas e historias que sitúan su origen en Oriente. Esas leyendas sobre la desaparición de una civilización avanzada por culpa de una gran inundación es común para muchas culturas distintas unas de otras. En Tierra de Mouras Por supuesto, también existen detractores de la Atlántida por falta de referencias, de pruebas de que verdaderamente existió en la Antigüedad. Pero también hay que tener en cuenta que muchos textos antiguos se fueron perdiendo a lo largo de la historia por culpa de las invasiones y las guerras. Guerras, por desgracia, muy presentes también en la actualidad. Y es que desde los diálogos de Platón a dicha actualidad, la Atlántida sigue estando en el punto de mira de estudiosos, historiadores, arqueólogos e investigadores, como por ejemplo Charles Berlitz, principal inspirador de este programa, ya que tengo la suerte de tener entre los libros de mi pequeña librería El misterio de la Atlántida, que además es uno de mis libros favoritos de temas de misterio. Un libro que además encontré de casualidad en un rastro por uno o dos euros, no recuerdo bien, que parece que está ahí esperándote y que quiere que lo encuentres tú. Pues fue algo así. Y bueno, más adelante también os mencionaré a Donnelli, que fue otro estudioso y fanático del tema de la Atlántida. Según Berlitz, la Atlántida constituye el misterio, uno de los misterios más grandes de la historia. Y las primeras referencias, como os dije antes, que existen en la antigüedad, aparecen en los diálogos Timeo y Critias de Platón, bajo la forma de una serie de acontecimientos comunicados a la ateniense Solón por los sacerdotes griegos de Saís y que son un misterio en sí mismos. Son varias las ubicaciones que se le da a la Atlántida. Primero se la sitúa en el Mediterráneo y luego en el Atlántico, frente a las islas Biming, en las Bahamas, en las Azores, en el Mediterráneo otra vez, en la costa de Cádiz, bueno, montones de lugares y ubicaciones supuestas donde podría estar sumergida la civilización perdida, la antigua civilización perdida de la Atlántida. A continuación os voy a narrar una parte, un párrafo, del segundo diálogo relacionado con la Atlántida de Platón y llamado Critias. Habían adquirido riquezas en tal abundancia que nunca sin duda antes de ellos ninguna casa real las poseyera semejantes y como ninguna las poseerá probablemente en el futuro. Ellos disponían de todo lo que podía proporcionar la misma ciudad y asimismo el resto del país, pues si es verdad que les venían de fuera multitud de recursos a causa de su imperio, la mayor parte de los que son necesarios para la vida se los proporcionaba la isla misma. En primer lugar, todos los metales duros y maleables que se pueden extraer de las minas, primero aquel del que tan solo conocemos el nombre, pero del que entonces existía, además del nombre, la sustancia misma, el oricalco, era extraído de la tierra en diversos lugares de la isla, era luego del oro el más precioso de los metales que existían en aquel tiempo. Análogamente, todo lo que el bosque puede dar en materiales adecuados para el trabajo de carpinteros y evanistas, la isla lo proveía con prodigalidad. Asimismo, ella nutría con abundancia a todos los animales domésticos o salvajes, incluso la especie misma de los elefantes se hallaba allí ampliamente representada. En efecto, no solamente abundaba el pasto para todas las demás especies, las que viven en los lagos, los pantanos y los ríos, las que pasen las montañas y en las llanuras, sino que rebosaba alimentos para todas, incluso para el elefante, el mayor y el más voraz de los animales. Por lo demás, todas las esencias aromáticas que aún ahora nutre el suelo en cualquier lugar, raíces, brotes y maderas de los árboles, resinas que destilan de las flores o los frutos, las producía entonces la tierra y las hacía prosperar. Daba también los frutos cultivados y las semillas que han sido hechas para alimentarnos y de las que nosotros sacamos las harinas. Sus diversas variedades las llamamos nosotros cereales. Ella producía ese fruto leñoso que nos provee a la vez de bebidas, de alimentos y de perfumes. Ese fruto escamoso y de difícil conservación, hecho para instruirnos y para entretenernos. El que nosotros ofrecemos luego de la comida de la tarde para disipar la pesadez del estómago y solazar al invitado cansado. Sí, todos esos frutos, la isla, que estaba entonces iluminada por el sol, los daba vigorosos, soberbios, magníficos y cantidades inagotables. En tierra de Mouras. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Transcrito al español entre los años 1701, 1702 y 1703 por Fray Francisco Ximénez, se dice que posee similitudes con la Biblia y tradiciones hebreas. Recoge historias como la del diluvio universal o la creación del hombre a partir del maíz. Un libro que cualquiera puede descargarse en formato PDF a través de internet. Casi 200 páginas para aquel que le pueda la curiosidad. El Popul Vuh, esta crónica maya quiche escrita en jeroglíficos, cuyo original fue quemado por los españoles en la época de la conquista, dice Luego las aguas fueron agitadas por voluntad del corazón del cielo, huracán, y una gran inundación se abatió sobre las cabezas de estas criaturas. Las aguas quedaron sumergidas y desde el cielo cayó una sustancia espesa como resina. La faz de la tierra se oscureció y se desencadenó una lluvia torrencial que siguió cayendo día y noche. Se escuchó un gran ruido sobre sus cabezas, un estruendo como producido por el fuego. Luego se vio a hombres que corrían y se empujaban desesperados. Querían trepar sobre sus casas y las casas caían a tierra dando tumbos. Trataban de subir a las grutas, cavernas, y las grutas se cerraban ante ellos. Agua y fuego contribuyeron a la ruina universal. En la época del último gran cataclismo que precedió a la cuarta creación. En épocas pasadas, el padre de las tribus indígenas vivía en dirección al sol naciente. Cuando le advirtieron en un sueño que iba a desencadenarse un diluvio sobre la tierra, construyó una balsa en la que se salvó junto a su familia y todos los animales. Estuvo flotando de esta manera durante varios meses. Los animales, que en esa época podían hablar, se quejaban abiertamente y murmuraban contra él. Por fin apareció una nueva tierra en la que desembarcó con todos los animales que desde aquel momento perdieron el habla como castigo por sus murmuraciones contra su salvador. Fenicios y cartaginenses fueron considerados por algunos estudiosos como los descendientes, sobrevivientes de la Atlántida y los únicos que en la antigüedad se atrevieron a navegar por el Atlántico. Por cierto que, recientemente, un estudio realizado en Canadá sitúa a los vikingos en el continente americano antes que Colón, hace mil años gracias a una marca en objetos de madera encontrados en un yacimiento nórdico en Canadá. Unas marcas encontradas en los troncos de árboles milenarios producidas por una tormenta solar que han permitido fechar no la llegada, pero sí la permanencia de la antigua civilización nórdica en el continente americano. Avalon, Lyonese, Antilla o la isla de San Brandán recuerdan a la Atlántida. Durante la Edad Media, los irlandeses enviaron expediciones para encontrar esta mítica isla de San Brandán, también conocida como la Isla Perdida. Al parecer, supuestamente, se encuentra situada en algún lugar del océano Atlántico y con ella se obsesionó un monje irlandés en el año 516. Y es que en el siglo VI nace o surge la leyenda, una historia sobre un abad, un monje irlandés, que junto a sus 14 compañeros, discípulos, pues realizó un largo viaje por el océano Atlántico. En ese viaje, él divisaría multitud de islas y territorios desconocidos, viviendo una serie de aventuras que él parece ser relató en antiguos manuscritos. Este abad se llamaba Brandán y su historia pasa a formar parte de esas leyendas, como la leyenda de la Atlántida. Fue registrada por escrito por primera vez en el siglo X en una obra denominada Navigatio Sancti Brandani, la navegación de San Brandán, convirtiéndose así en un bestseller durante siglos. Más de 100 manuscritos son conocidos sobre esta historia y se dice que se llegó a traducir a un montón de lenguas vernáculas europeas. Un fenómeno literario que traspasó fronteras tanto geográficas como culturales. Él describe que no estaban sobre una isla, sino que estaban sobre el lomo de un pez gigante, que con el tiempo la tradición identificó con una ballena. La historia de Brandán y la isla ballena tuvo mucha difusión. Se presentó en miniaturas, se narró en infinidad de manuscritos, se trató en obras geográficas y también apareció en mapas. El primer mapa de esta historia fue el mapa de Hereford, data del año 1291, en el que en la esquina inferior derecha, junto a las Islas Afortunadas, una inscripción en latín nos indica que las Afortunadas son seis islas y que son las Islas de San Brandán. Y a partir de aquí empieza esa relación que llega a nuestra actualidad de la identificación de la mítica isla de San Borondón con las Canarias. Una leyenda popular afirma que existe una misteriosa isla en la parte occidental del archipiélago canario, que aparece y desaparece y no permite ser visitada. Y justo eso es lo que muestra otro mapa que se realizó a finales del siglo XIII en un monasterio de la localidad alemana de Epstorf. Un mapa que está desaparecido tras la Segunda Guerra Mundial. Ese misterioso mapa perdido y desaparecido hace referencia a la isla de San Brandán como la isla perdida y en él se afirma que fue encontrada por un monje, pero que nadie más logró dar con ella. Pero no me voy a ir por las ramas, volvemos al tema de la Atlántida y si hay alguien que se obsesionó con ella, ese fue Ignatius Donnelli, que ahora os voy a hablar de él. ¿Y quién era este señor? Donnelli nació el 3 de noviembre del año 1831. Fue congresista de los Estados Unidos y escritor. Famoso por sus teorías sobre la Atlántida, se le considera el padre de la misma, el creador del mito moderno de la Atlántida y de la pseudo-arqueología. Además fue candidato a la vicepresidencia y se quedó a 150 votos de ser gobernador de Minnesota. A los 49 años e inspirándose en la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, escribió La Atlántida, el mundo antediluviano. Donnelli nació en Filadelfia, fue hijo de migrantes irlandeses, estudió derecho pero prefirió centrar su carrera en la política. Se mudó a Minnesota, donde allí especuló con tierras vendiéndosela a los inmigrantes llegados al país. Fue demócrata, republicano, liberal, granjero y miembro de la Alianza de Granjeros. Sirvió durante tres mandatos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y uno en el Senado de Minnesota. Platón dijo que todos los cuerpos de los guerreros de la Atlántida fueron tragados por la tierra un día y una noche penosos. Donnelli manifestó que no fue así. Él declaró que algunos atlantes sí pudieron escapar. Digamos que su teoría se centraba en esos supervivientes a la tragedia que se establecieron en el antiguo Egipto. También afirmó que el alfabeto fenicio se basaba en el de la Atlántida o que las herramientas de la edad de bronce europea derivaban de su tecnología. Así fue como este pensador introdujo esta creencia en el mundo moderno, yendo más allá de una antigua isla perdida bajo las profundidades de los mares. Donnelli falleció a los 69 años de edad el 1 de enero de 1901 en Mineápolis. Atlantis, el mundo antediluviano, la Atlántida, es un libro pseudoarqueológico publicado en 1882 y donde Donnelli, su autor, explica todas sus teorías sobre la Atlántida, la civilización, su tecnología avanzada, el origen de las razas y las civilizaciones actuales. Y es que lo cierto es que desde los tiempos de estas teorías, los fondos marinos han sido estudiados con suma precisión y se han hecho investigaciones submarinas con toda clase de aparatología como sonars o haciendo cálculos de profundidad. Berlitz, en su libro, cita, concretamente en la página 92, procedo a leer textualmente, al sur de las Azores encontramos algunas importantes montañas submarinas que no se hallan a muchas brazas de profundidad. Dos de ellas fueron designadas con bastante propiedad, con los nombres de Platón a 205 brazas y Atlántida a 145 brazas de profundidad. Y es que muchas leyendas hablan sobre el misticismo de estas islas relacionadas con la tierra perdida y es que hasta la misma fecha del descubrimiento de estas islas es un misterio. Algunos mapas cartográficos datan su descubrimiento en el siglo XIV mientras que otros lo hacen en el siglo XV. Algunos consideran que el archipiélago son los restos del continente perdido que consiguieron mantenerse a flote. Las Azores son un archipiélago formado por una cadena de relieves de nueve islas volcánicas situadas a 1.500 kilómetros al oeste de Lisboa, en Portugal. En ellas se descubrieron yacimientos arqueológicos que mostraron haber estado habitadas en tiempos remotos. Uno de los descubrimientos más importantes fue una misteriosa pirámide que parece haber estado sumergida durante unos 20.000 años desde la última edad de hielo y es que la pirámide submarina de las Azores podría ser una clave importante el eslabón perdido de la Atlántida. Esta pirámide submarina fue descubierta en el año 2013 por un marinero portugués entre las islas Sao Miguel y Terceira perfectamente construida está enfrentada por los puntos cardinales como la gran pirámide de Giza se calcula que tiene alrededor de 60 metros de altura y una base de 8.000 metros cuadrados algunos investigadores dicen que la pirámide es un remanente de la Atlántida otros que fue hecha por extraterrestres y los más científicos que se trata de una colina volcánica submarina lo cierto es que no hay una explicación firme sobre lo que es esa misteriosa estructura sumergida Berlitz explica que existe un consenso general de que la Tierra sufrió a lo largo de su historia apariciones y desapariciones de terreno en la página 99 de su libro cita que hay numerosas pruebas de que el Sáhara fue alguna vez un mar y que el Mediterráneo con sus cumbres y valles submarinos fue antes tierra firme verdadero o no el mito lo que está claro es que la Atlántida repercutió tanto en el mundo literario como en el mundo contemporáneo y en la cultura clásica como a lo largo de la historia hace poco en cuarto milenio desvelaron un estudio que ubica a la Atlántida en Cádiz un estudio que asegura que en la zona de Chipiona se sitúa la civilización perdida descrita por Platón Iker Jiménez entrevistó a Michael Donelan Donelan a ver si lo digo bien porque yo con los apellidos pues ya sabéis que soy un poco desastre Donelan es un arqueólogo y productor ejecutivo de la serie Atlántica que afirmó que el hallazgo fue lo más impresionante que vio en toda su vida y para el que utilizaron alta tecnología tras cinco años de trabajos al parecer descubrieron estructuras creadas por el hombre también está relacionada con la Atlántida el mito de Atlán Atlán fue un lugar lujoso y próspero situado en mitad de un gran lago sus habitantes vivían en la abundancia y eran inmortales cuenta la leyenda que ellos fueron los fundadores de México mucho tiempo después un grupo escogido decidió regresar a las tierras de las que emigraron para llevar valiosos presentes a los habitantes que quedaron en Atlán esta peregrinación quedó registrada en antiguos códices la tesis más aceptada es que Atlán se trata de una representación simbólica de México Tenotitlán creo que lo he dicho bien la capital de los Mésicas que pues durante la conquista española se fundó sobre ella la ciudad de México tanto importaba la búsqueda de la Atlántida en la sociedad hasta el punto de que en el siglo XIX Lord Glaston primer ministro británico durante el reinado de la reina Victoria trató de que se aprobara una ley en el parlamento para destinar fondos para su búsqueda que evidentemente no fue aprobada y es que a la Atlántida se la considera el eslabón perdido entre el antiguo y el nuevo mundo Pinotti escritor e investigador afirmó en el año 2018 que la ciencia miente al calificar a la Atlántida de mito en su obra Atlántida el misterio del continente perdido Pinotti da su punto de vista sobre este tema para él la Atlántida no se trata de una invención de Platón ya que se basaría en la historia real sobre un archipiélago del Atlántico considera que la existencia de monumentos piramidales a ambos lados del Atlántico sería una prueba de origen común entre culturas haciendo referencia a la tecnología avanzada de la Atlántida se cree pues que era muy avanzada que iba más allá incluso que la que existe a día de hoy se mencionan inventos y dispositivos como acondicionadores de aire por ejemplo decían pues que se dice que eran capaces de purificar el ambiente de vapores nocivos inmortales crearon supuestamente lámparas cilíndricas sin aire tubos de cristal iluminados por las fuerzas de la noche rifles eléctricos transportación de monocarril generadores por agua o el BILX ¿y qué era esto del BILX? V A I L X bueno pues era una nave aérea gobernada por fuerzas de levitación y de repulsión como bueno pues también se dice que inventaron aviones cristales o piedras de fuego pero hay que recordar que todo esto son hipótesis como pues los lugares de ubicación de la Atlántida ¿no? porque bueno han salido montones de ubicaciones la isla de Andros en el Caribe esto fue en el año 1924 ahí se dice pues que hay unas ruinas posiblemente atlánticas también se habla de un puerto sumergido en el mar Egeo las islas Bimini situadas a 53 millas del este de Miami también el punto más cercano en las Bahamas a Estados Unidos se habla de Creta la isla de Grecia más grande aquí pues también se produjeron hallazgos y una teoría situada a la Atlántida en esta ubicación de Grecia de Grecia de Grecia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Regresó a España el 8 de febrero del año 1941 gracias al intercambio de obras entre los dos gobiernos. La dama de Elche es una escultura íbera datada entre los siglos V y IV a.C. Fue descubierta a finales del siglo XIX en la Alcudia, una de las obras escultóricas más importantes del mundo. Fue descubierta por Manuel Campelo mientras realizaba trabajos agrícolas. Tenía sólo 14 años. Actualmente la custodia el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Por cierto, que haciendo referencia a detractores de este mito, a Aristóteles se le considera como el primer hombre con visión científica en tirar por tierra las teorías de Platón sobre la Atlántida. Y es que el alumno discípulo de Platón concluyó que la isla sumergida sólo había existido en la imaginación del filósofo. Así es que él se convirtió en el primero de una larga lista de escépticos respecto a la existencia del continente perdido. ¡Gracias! 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 Los misteriosos etruscos, un pueblo culto y artístico que se asentó en Italia y fue conquistado y absorbido por los romanos, fueron considerados a menudo como los posibles descendientes de los habitantes de la Atlántida, debido sobre todo a que Platón dijo que fueron alguna vez conquistados por ellos. Y es que, salvo las inscripciones de las tumbas, una especie de pinturas parecidas a las egipcias, no se conservan ni existen documentos ni escritos sobre este pueblo desaparecido, ya que fueron destruidos por los romanos. A mí personalmente es un mito, el mito de la Atlántida, que me gusta muchísimo. Yo ni creo ni dejo de creer, simplemente pues me gusta, es como el tema del triángulo de las bermudas. No sé, me gusta pensar en esas civilizaciones que se han perdido, que existieron y, ¿por qué no?, posiblemente algún día encontremos una prueba fehaciente de que esa civilización tan avanzada a su tiempo existió de verdad. ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no pensarlo? Y antes de cerrar este programa dedicado exclusivamente al mito de la Atlántida, que espero que os haya gustado, me gustaría pediros disculpas por mi pronunciación, porque, bueno, pues a veces me quedo ahí un poco como atascadilla. Y también por la tardanza de este episodio, se me juntaron ahí unas cosillas y por eso tardo un poquito más, pero ya veis que está aquí, yo os lo avisé en el primer programa, que no iba a haber una periodicidad. Porque, bueno, pues lo que digo siempre, cada uno tiene su vida personal y este programa se graba simplemente con un ordenador y un micrófono en casa. Quería daros también las gracias a los nuevos suscritos al podcast, a los que me escucháis, a los que esperáis impacientes esos nuevos programas y recordaros que podéis seguirme a través de mi canal de YouTube Los Sueños Prohibidos Blog con V en iVoox, en Spreaker, Spotify, en Twitter, en mi contada de Twitter arroba Kela Carrasco, lasces de Carrasco con K, todo junto, arroba Kela Carrasco y también en Instagram, en kelly barra baja Carrasco barra baja 80 o en el perfil del podcast, todo en minúscula, en barra baja Tierra de Mouras, todo junto, barra baja podcast en barra baja Tierra de Mouras, barra baja podcast Espero que hayáis disfrutado, por lo menos pasado un buen ratito escuchándome y yo me despido, hasta el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!